Ojo que es muro eso de rojo, ¿eh? Cuando te descuidás esto, se hace un plano y va a parar la mierda. ¿Cómo se llama para este lugar? Unidad postal del fin del mundo. Sí, y Bahía la Ensenada. Sí, Bahía la Ensenada. Y ahí está la isla redonda y la otra que es el estorbo. Ah, mirá vos. Vamos a... La redonda y el estorbo. Y el estorbo. ¿Cómo supiste esta información? Porque lo miren en el plano. Muy bien. Lo miren en el plano, se me grabó porque es algo original.